Estamos acá en Radio Polar, Polar en el Deporte, como siempre cada 15 días, los días miércoles, un servidor, Miguel Vidal, para la conducción y sobre todo para atender como corresponde a nuestros invitados. En primera instancia, siempre yo en esta primera etapa, estamos tratando de invitar cada 15 días a nuestra gente, digo a nuestra gente porque yo estoy ligado, todo el mundo lo sabe, cubro cada fin de semana como Radio Polar el Barrio Sur. Los otros colegas se van rotando durante la semana, ustedes están atentos al programa de las 21 horas, y también hay otras disciplinas deportivas, otras asociaciones, otros sectores. Y hoy día tenemos dos invitados en los dos bloques muy especiales del Barrio Sur, en primera instancia el popular Club Deportivo Firroy, y después en la segunda etapa vamos a tener a un dirigente de la Asociación de Juegos del Barrio Sur para que nos venga a hacer un resumen de los planes de acción tanto en lo deportivo como en lo administrativo y, por qué no sé, en proyectos futuros para la Asociación Barrio Sur. Vamos a comenzar entonces con nuestros invitados, vamos a estar muy atentos, estimados, les saludo entonces a Claudio Turriaga, un gran amigo, presidente del Club Deportivo Firroy, y lo acompaña Mauricio Muñoz también, es dirigente pero un socio muy activo, encargado por ahí de los proyectos también del Club Deportivo Firroy. Voy a decir que, buenas noches Claudio, buenas noches presidente, buenas noches Miguel, gracias por la invitación, gracias por asistir, sabemos que a veces cuesta por los tiempos, los espacios, y algunos le hacen el quite porque incluso tratamos de traer a algún jugador, no hubo caso. No hubo caso, bueno, los jóvenes les gusta jugar y son un poquito más tímidos. Y Mauricio, otro gran amigo allá del barrio y ligado siempre al Club Deportivo Firroy, Mauricio, cómo estás, buenas noches. Buenas noches Miguel, un placer estar acá en Radio Polar, y para lo que sea necesario, lo que necesites saber. Mire, la verdad que nosotros hemos hecho siempre, a ver, dos cosas, tres. La primera, darle la bienvenida al Club Deportivo Firroy, y siempre contarnos, además, hacer un poquito de historia. Más o menos ustedes están tratando de recordar cuántos años ya tiene el Firroy, cuándo nace el Club Deportivo Firroy, que está ligado a la población de Firroy, pero también, como decía un gran amigo, a sectores cobrados, a su alrededor. Un saludo ahí a loquitos jenios, que para descansar. ¿Cuándo fue fundado el Club? En junio del 68. 68. El 28 de julio, para ser más exacto. Ya, varios años entonces ya lleva el Firroy, que me parece que antes tenía otro nombre. Así es, por lo que dice la historia de algo más antiguo, el Club empezó con el nombre de Yelcho, en la liga del Barrio Sur del Parque María Vélez, en el hoyo. Están echados de menos a veces. Exactamente. Todos nos tocó ahí jugar algún momento, tú serías infantil, pero jugaste, ¿no? Sí, alcancé a jugar ahí. Nosotros un poco más adultos alcanzamos a jugar. Es juvenil. Ya, no, no, nada. No, la verdad es que sí, porque me parece que para hacer un poquito así breve historia, el Yelcho tenía mucha relación con que también en esa población llegan siempre marinos, siempre gente de la marina o de la armada, que sabe, creó el club, pero posteriormente ya lo toma toda la población y parte del club deportivo Firroy. A ver, vamos a lo deportivo, después vamos a ir a los proyectos. En lo deportivo, ¿cuántas series tiene Firroy, estimado, aparte de la honor y la reserva? Tenemos la segunda infantil, la semiesenio, los superseños, la honor y la reserva. Perfecto. Y eso es más o menos el socio, porque quien sabe, uno sacando jugadores activos, uno puede tener 100 en toda la serie, creo yo, 100, pero siempre puede tener 100, 200, 300 socios pasivos. O que no van a jugar. Mira, no me ha dado el lujo de buscar exacto, pero yo creo que entre todas las series juntamos con unas 130, 150 personas. Activos, porque la verdad que uno cuando revisa el listado de socios, lo pide a la regional, siempre aparecen 300, 400, no hay más. Y más, que no sabes. Lo que pasa es que nosotros los que niños no hemos borrado, gente, cuando hay que borrar. Y hay alguna gente que tampoco se quiere borrar, entonces, por último tiempo, de repente igual pueden servir más de la... Para socios ponen una cuota, una rifa, un beneficio. Bueno, tú sabes, igual Miguel, que tú igual eres dirigente, no solo la gente que está inscrita en la que realmente... Colabora. Colabora, está la familia detrás, la familia de Alejandro, que todos sabemos. Tienes toda la razón, o sea, si uno saca... La proporción de personas que están involucradas al club son mucho más de 100, 130 personas, lo que más o menos dice Alex, pero es mucha gente la que está involucrada por detrás. Yo calculo fácilmente, como tú dices, siendo dirigente y también el comunicador deportivo, en el sentido que la vez pasada pedimos los listados y creo que cada club más o menos tenía mínimo 300. Sí, mínimo. Y de ahí para llegar, creo que no me acuerdo cuál era, uno como a 500, si no me acuerdo que era Bella Esta, cerca de los 500 socios. Pero como dices tú, si uno cuenta la familia, que no está inscrito. Tu señora, tu... La familia de mi señora. Claro. Mi suegro, que es fanático de... De Phil Ray. Oiga, ya, y en lo deportivo, este año, bueno, creo que justamente la mejor serie que han dado la honor dentro de lo que todo... Bueno, la serie honor, claro. La serie honor, los superseños que llegaron a la final con Estrella, que ese partido está pendiente, yo creo. Que me tocó reforzar y que una lesión me cortó las piernas con Estrella por ahí. Por eso esperamos a que se recuperara para... Exactamente. No, no, sí. Ya estoy mejor. Y ahora que van a programar los señores, porque tienen que juzgarse el temprano serio. Tiene razón, a ver, vamos por partes. Entonces, Mauricio, en la honor de ustedes están en la liguilla. ¿Es cierto? Y en la liguilla está muy pareja, porque están con cuatro o dos clubes, que son Río... Río La Mano y Villavista. Villavista, y los otros están con uno y... Uno de Estrella y Firroy. O sea, si ganan, podrían quedar todos con cuatro. Yo creo que era un pronóstico para este fin de semana, que la próxima semana la liguilla va a partir todo otra vez con cuatro. Todo de cero. Todo de cero. Todo con cuatro puntos. Interesante, porque los partidos estaban muy, muy parejos. Incluso la diferencia que hubo el segundo día, se jugó sábado y domingo, y aquí para adelante, ¿cierto? Se aclara también a los amigos televidentes y auditores de la radio, que ahora se juega los domingos, ¿cierto? Porque fue para la partida recuperar un poco de tiempo, porque después igual hay que tener jugadores, planteles, piernas, estados físicos, lesiones, sobre todo cursados. Sobre todo nosotros, que a nosotros el día sábado terminamos con nueve jugadores contra el Chey del Sur. Sí. Entonces el desgaste de esos jugadores que quedaron ahí. Nosotros estábamos relatando eso. El desgaste fue mucho para poder aguantar el resultado. Me decimos a última hora, no empatan, pero yo creo que eso fue parte del proceso que pasó el día domingo, que con las expulsiones, los lesionados, que tenemos muchos jugadores lesionados, y eso nos complicó con Río Romano. Yo no desmerezco el último jugador de Río Romano, porque Río Romano ganó bien en lo que fue el partido, pero nosotros teníamos muchas ganas. De hecho, cuando estaba completo, y me recuerdo con Río Cormillado todavía lesionado, pero aguantándolo, seguían ganando 1-0. Sí, los golpes se lo mancan. Claro, y de ahí le empatan a uno, y bueno, ya después se empieza el lesionado. La lesión de Morada nos perjudicó. Exacto, la defensa, y después vino otro marcador, pero un marcador un poco mentiroso, por lo parejo el partido, porque se habían ganado con la mano, pero no era tanta la diferencia. En los últimos minutos. Sí, exactamente. Bueno, con Leonor entonces, están bien, a la espera se reposaron bien. ¿El director técnico sigue siendo Vargas? Sí, Cristian Ruiz con Manuel Vargas. Esa es la dupla técnica. Jugadores que jugaron hasta hace poco en honor. Y han jugado. Y han jugado. Yo he estado dos veces en la presidencia del club anterior y las dos veces lo dirigió Mario Rivera y las dos veces lo tocó campeón. Ah, tiene razón. Saluda a Mario Rivera. Claro, y este año yo creo que innovamos con una dupla técnica joven. Jóven. Entonces, la idea es que nos rinden los resultados que nos quieren, porque ellos tienen llegada con los jugadores y con el equipo. La idea es mantenerlo. Siempre un proceso de los técnicos son de dos años. Sí, exactamente. Ahora, si se le dan las cosas, obviamente, como se le dio a Mario Rivera esos años, Dios quiera. Bueno, oye, Mauricio, y la verdad es que no vamos a entrar en detalle porque algunas son parte de la estrategia, pero por lo menos ya te recuperan dos jugadores que eran expulsados. ¿Cierto? Y tú que acá... A Javier y a Chico Gallego. Chico Gallego. Y recuperando a Renfor, a Moraga, a Moraga. A Moraga, a todos los que están... Estamos con el chico Dani Trava, que por rol... Ah, le toca bajar ahora. Le toca bajar. Y ese día nos llamó, él está en Mina de Invierno, creo, nos llamó para decir en cuál día le estaba a Polar para escuchar la transmisión y le damos salud. Pero ella está acá, entonces. Sí. Y va a jugar. Sí, él está jugando este domingo y yo me diante igual el pelado Ángel Vargas. Ah, correcto. Que también... O sea, están completos. Estaríamos viendo la situación de Renformellado y Moraga, pero yo creo que, si Dios quiere, ahora como lo está tratando el Sergio Gallego, por ahí puede ser líquido. A la antigua. A la antigua. A la antigua, ¿eh? Con gente que sabe recuperar. A la antigua. Dios quiere agradecerla. Hasta agua con sal y sargazo y por ahí. No, pero la verdad que... Ayudas. Pero ayudas son efectivas. Ya. Bueno, estábamos hablando de la serie Nor. Para ustedes, amigos de la serie televidente, Auditorio Radio Polar, estamos Polar en el Deporte, en directo, con los dirigentes del Club Deportivo Firroy. Estamos muy atentos porque había un llamado, entonces que de prensa, a lo mejor Juan Carlos Álvarez, en cualquier momento estamos atentos a ese llamado. Estábamos hablando de la serie Honor, la liguilla. Con respecto ahora, para tocar un poquito, porque ustedes tienen una muy buena serie Señor. Señor y Super Señor. Sí. En los Super Señor quedaron al final por disputarse con estrellas. Sí, porque justo nos pasó la eliminatoria. La eliminatoria que fueron, incluso varios jugadores de estrellas y de Firroy. Exacto. Entonces no se pudo jugar a la final, entonces yo creo que tendrían que ver la posibilidad de programarlo. A lo mejor en algún momento se programa en ese partido para definir quién es el campeón y vice campeón, porque ahí además estaba Yungay. Yungay y Miraflores. Y ahora, incluso también, esto puede ser una primicia para los amigos de Polar en el Deporte, va a haber un campeonato nacional Señor. Entonces, el Barro Sur va a programar su campeonato interno Señor. ¿Se acordó de esto el fin de septiembre? El día del lunes del Consejo. Ese presidente. Y parece que habría cuatro o cinco equipos, pero cuatro seguros. Cuatro seguros. Ya. Yo creo que Huracán, Cruz, Roy y Estrella. Exacto. Y están por comprobar, o sea, confirmar, confirmar, porque como terminó su serie Honor y tenían varios jugadores, entonces por ahí parece que lo van a formar. Se revisará esa situación. Y en ese aspecto, entonces, ustedes yendo a esa serie, me recuerdo que es una serie fuerte que tienen ahí, incluso varios que no pueden, tú me contaban, ustedes no pueden jugar o no, porque juegan abajo en Señor, ¿cierto? Pero que está muy vigente con 38, 39 años. El Fernando Martínez. Por ejemplo. Uno de los jugadores que no puede jugar acá por la edad que tiene. Claro. Ya. Perfecto. Bueno, entonces ahí estamos. Y la serie infantil de Semillero cuesta, pero se está saliendo adelante. Mire, estamos trabajando... Porque nos cuesta todos los problemas. Nosotros, el problema que tenemos nosotros es que la gente no trabaja con la serie infantil. Le cuesta mucho. Entonces, estamos muy, muy poco lo que tenemos y no podemos abascar tanto para no cumplir con todo. Entonces, estamos con una serie segunda infantil y estamos armando la serie que yo habito que es la que yo creo que nos va a dar el día de mañana la cuarta infantil. Bueno, este es un tema, Mauricio, que daría para largo porque la verdad que todos los clubes hacen un gran esfuerzo. Algunos llevan una ventaja al respecto y hay que felicitarlo en todas las asociaciones en el trabajo con infantiles. Pero con esto de la tecnología, el internet, las redes sociales, la verdad que cuesta porque uno, antes lo decíamos, ¿cierto? Uno está de chiquitito pillanqueando en su cuadra, su población, en su multicancha, en el parque, donde se fuera. Cambió mucho. Ahora cambia un poco motivado a los niños. el tema social. Claro, sí. Bueno, antes, en la época nosotros cuando éramos más chicos no había ese tipo de distracciones. era el único de andar detrás de la pelota y es más, escuchar un partido de radio el fin de semana porque tampoco no lo podías ni ver. Exacto. Y ahora no, hay muchas cosas, mucha entretención para los niños que les sale mucho más fácil a los papás sobre todo, igual, para no llevarlos a la cancha. Cuesta demasiado. Lo más chiquitito cuesta llevarlo y los más grandecitos que son de primer infantil o juvenil como dicen los loros están en otra. Y cuesta motivarlo. No, ya en tercera, segunda ya andan pololeando. Ya, enche el pololeo, dice Leo, ¿cierto? Enche el pololeo, Leo, el cable, las redes sociales, la verdad que cuesta motivar pero lo importante que ustedes, creo que la Asociación Barrios Suros ha tomado un acuerdo de tener por lo menos la próxima temporada porque esto hay que aclararlo también, en ANFA no exige ser infantiles pero es un deber no sé si ético de motivar el deporte, el fútbol y cada asociación se pone como un reglamento interno la Asociación Barrios Sur por lo menos hay un preacuerdo para el otro año de tener dos series por cada club infantiles. El que no la tenga va a pagar más tributos. Más tributos, exacto. En compensación a esos clubes que tienen más series. Sí, porque hay otros que hay que reconocer que tienen cuatro o cinco series como yo me recuerdo Miraflores, Río Seco, Huracán, Chella. Yo digo que realmente está complicado el asunto infantil porque el caso de Huracán, Estrella del Sur, Sergio Miraflores, años atrás no tenían los dramas que tienen ahora con la cena infantil y que están ahí complicados igual. Sí, bueno, por eso le decía, este es un tema amplio para tratar de cómo reencantar, remotivar a la juventud que haga deporte y sobre todo el fútbol que para que los que no saben y algunos lo saben cada fin de semana hay, por lo menos en la cena Barro Azul y creo que en todas las asociaciones el fútbol infantil y cuesta, cuesta presentarse con los once completos sobre todo por las condiciones climáticas, el inicio de clase, las vacaciones de enero y febrero que algunos dicen no, es que las vacaciones se puede hacer deporte, no, justamente en enero y febrero son niños que salen con sus par sobre el centro norte del país y la verdad que bueno, el equipo quedó totalmente desminuyo. Por eso tomaron la decisión de no programarse en enero y febrero en la cena y no tienen en Barro Azul después de febrero para terminar ahora diciembre en abril y marzo y abril sí, así es. Bueno, pero la verdad es que ahora por eso también está Mauricio acá pero Alejandro como presidente va seguramente a reforzar unos temas. Una de la manera de unir todos los clubes y a lo que todos aspiran es a tener su sed social y deportiva y nosotros sabemos que FIORRO el año pasado pasó por un mal momento porque tenía su sed antigua todo lo que sea pero ahí estaba un incendio le jugó una mala pasada y bueno obviamente estaba un proyecto así en trámites en camino saburosa causa Mauricio y en qué está el proyecto porque cuando uno pasa por la avenida España ahí entre Pedro y Rosalda y la era se ve una linda estructura metálica que es de metalcore que está construyendo bueno ahí está la empresa Intec está trabajando el otro día con Alejandro nos acercamos a conversar con el jefe de obra de Intec y bueno ahí están en proceso tienen plazo para entregar la obra en julio el 4 de julio y bueno ahí está caminando hay que esperar solamente que los plazos se cumplan y gracias a Dios o sea después de una desgracia vino esto que el intendente la intendencia llamó a Alejandro porque él está el presidente ahora y apuraron la causa para que la sede bueno no solamente la sede del club deportivo eso hay que decirlo igual son dos baterías de sede con una sala de uso múltiple que es de la junta de vecinos y del club deportivo y bueno esperar que todo camine bien y pronto tengamos una inauguración que todo todo lo que queremos yo lo decía esto Mauricio porque es bueno aclararle que se cayó en desgracia un incendio venía ya un proyecto en trámite cierto que había cuando tú estabas dirigente lo retoma también obviamente Claudio yo te digo Andrés pero por la confusión que tengo de tu sobrino la verdad es de que en ese aspecto entonces tal cual dices tú se retoma esto se ve muy lindo me parece que la entrada era así por Avenida España exacto por Avenida España porque antes entraba por atrás por el lado abajo por los calafales el club el club va a tener acceso aparte del que tiene por España van a tener acceso por abajo por la mente cancha se ve hermoso si es grande la estructura ya y lo otro bueno tal cual dices tú nos vamos a entrar en detalle una parte es del club y la otra la junta de vecinos tema que yo sé que siempre si está en algunas metros más metros menos pero es un tema familiar interno interno para analizarlo ahora pero lo importante es que cada uno tiene su espacio porque yo destacaba esto porque en el lado del espacio que tiene usted como club deportivo esto ayuda que también ustedes el día de mañana tengan no sé una mesa me impone un tacataca juego y los niños ahí llegan los adultos también pero tú puedes atraer más a las padres a la familia a los socios jugadores claro con la sede uno puede hacer beneficio claro nosotros este año que pasó y el que viene ahora va a ser muy complicadísimo para el asunto de los recursos para generar fondos para poder lograr un plantel reforzarlo por el otro año porque no teniendo sede uno no tiene donde juntarse tiene que andar buscando las casas de los socios para juntarnos para hacer reuniones o algo que también incómoda a las familias y esto de la sede nosotros nos ayuda a montones o sea es un anhelo que uno lo tiene y que hay que decirlo o sea si no se hubiera quemado la sede el club deportivo la sede no se iba a hacer porque era un proyecto que estaba atancado estaba un poquito dormido el proyecto claro otro año y medio y el intendente no lo recedía nomás pues el intendente cuando nosotros hicimos la reunión con el presidente de la junta de signos don Héctor Aguilar el intendente dijo bien claro dijo aquí se va a priorizar el club deportivo de los fiel rojos dijo se va a hacer una sede no es al club deportivo igual como la que tiene la asociación atrás ya perfecto y eso va a pesar dos semanas más y antes siempre estaba la sede y nosotros como club como veníamos con esto de la mano con la junta de signos tomamos la decisión de no aceptar lo que nos puso ese día el intendente y dijimos no si aquí nos es la dos cosas o sea la junta de signos y el club deportivo eso se tomó un acuerdo ese día ya estaba el proyecto y si va a sacar tiene que hacerse entonces ahí tuvo que irse al core para que el core lo apruebe o no lo apruebe pero así fue o sea costó pero salió pero no importaba costó con sacrificio uno con la tecnología que tiene ahora tú las fotos o los cuadros los puedes recuperar pero los trofeos no no tienes razón los trofeos no los trofeos bueno entonces el incendio se perdió la historia no se perdió todo si si hay un tema muchas veces vivo en el sector la verdad que es cierto se perdió tacataca se perdió pesadipón se perdió dos computadores juegolí en tele tenían ustedes las armas las armas claro por proyectos que también habían trabajado en ese aspecto como club si la sede la sede tenía claro su no tenía sus consumos básicos porque nosotros obviamente estábamos era una sede antigua con varios consumos no tenía ni uno o no estaban al día regularizados nos costó montones porque había que esperar los 10 años para poder arreglar para que las deudas de clase no nos puedan cobrar pero así todo igual nos complicaron pero igual lo arreglábamos nosotros en nuestra sede sea como sea nosotros hacíamos otras cositas y nos servíamos montones porque nosotros la sede saldría todos los días oye y hablando de sede de club de aniversario ¿cuánto dijeron que estaban de aniversario? ahora el 26 de julio y por ahí puede estar la entrega de la sede eso hoy ojalá puede ser ojalá y si no sale algo afuera alrededor o los tijerales pero los tijerales ya están por decir una manera ojalá fuera así o sea sería hermoso para la población para los vecinos para la gente del club que estuviera en esa época en esa fecha y se pudiera hacer la inauguración junto con el aniversario perfecto estimado mire ya nos pilla la hora media hora pasa volando pero yo quisiera dejar estos últimos 3-4 minutos para un poco redondearle la idea partamos al revés ahora con Mauricio ya lo dijo de una otra manera ¿qué se espera? partamos por la liguilla el fin de semana ¿cómo la ves? complicada pero bueno liguilla son liguilla yo tuve la oportunidad de jugar varias liguillas y los partidos son otra cosa hay que jugarlos ustedes pueden con Villavista con el equipo de mi gran amigo Dios Cebolla es gerente técnico así le llamó a nosotros bueno es de nuestra institución lo tenemos ahí ah de ver a quién él es él es de Firroy es super señor de Firroy pero dirigía a Villavista a préstamo pero dirigió a Firroy cuando salió campeón en el último campeonato pero bueno ahí son cosas del deporte del barrio del barrio pero bueno mira yo la le enviamos un saludo a Viviera porque la verdad que siempre nos acordamos si elegantes mocasines como está el café de semana en la cancha exactamente no pero yo le tengo fe a mi equipo bueno sería muy de proorgullo decirlo pero nosotros deberíamos ganar de ganar la Villavista perfecto o sea por la gente que tenemos nosotros tenemos el programa para el sábado y domingo por ahí ya llega dirigente de la asociación el sábado y domingo y la verdad es de que el domingo se va a jugar la liguilla vamos a la programación del domingo por lo menos ahí a las 13.30 cuarta infantil estrella al sur con huracán después también a las 14.20 tercera estrella al sur con huracán ahí están las liguillas ya creo o los mejores que están en las 13.30 cuarta infantil huracán Bellavista 14.20 tercera infantil huracán bellavista también juegan en las 2 cuarta y tercera y ya a las 15.30 el partido de ustedes sí Bellavista firro complicado 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 y si ustedes ganan hacen 4 puntos y el partido de fondo es Río la Mano estrella si estrella le gana Río la Mano hace 4 puntos y como tú decías Mauricio quedan todos con 4 puntos podría hacerse podría darse para cerrar el programa el mensaje a sus socios a sus jugadores a sus vecinos apoyar el fin de semana sí bueno que no pierdan que no pierdan la fe en el club porque no porque hayamos perdido el día domingo la expectativa de salir campeón depende de nosotros todos sabemos que tenemos equipos potentes de la Liguilla por lo mismo se dio que se clasificó en la última instancia los cupos finales y yo creo que viene pasando hace 3 años entonces los equipos están muy parejos y hay que entrar y cambiaron para el liguillero porque el único que se mantuvo fue Bellavista sí ahora el año pasado no estuvo en la Liguilla Firroy ni Río la Mano ni Río Seco y Ungay ni Estrellas claro sí está complicado le pido a los socios jugadores los hinches de la población en Firroy que vayan a ir al club porque tenemos fe que las cosas se van a dar ya no hemos pasado en competencia anterior hemos tenido campeones que hemos partido más que hemos perdido así que el año pasado y Ungay perdió los dos primeros partidos sí tienes toda la razón bueno Claudio Mauricio agradecerle su presencia acá esta media hora pasó volando pero queríamos tener al club deportivo Firroy como corresponde también de la asociación Barro Sur desearle la mejor de la suerte tanto en los deportivos en esta liguilla que están jugando como también en los administrativos en su proyecto de la sede social así que muchas gracias estamos viendo el fin de semana por la cancha y a lo mejor en otra oportunidad de nuevo están de vuelta acá para celebrar algún campeonato sea señor o super señor o honor falta todavía gracias gracias a ti Michi y a la radio polar por darnos este momento de poder dar algo de nuestra institución que nos lleva de corazón un tremendo sacrificio mantener una institución hoy en día y las cosas se dan ojalá se den oiga un saludo especial para Renformellado que fue papá con el Facebook y fue papá saludos a él y que se recupera la lesión de él Moraga y todo el hospital que tenía el otro día vamos entonces a un corte y ya estamos de vuelta agradeciendo la presencia una vez más de la dirigente del Club Deportivo Firroy con nuestro segundo bloque de Polar en el Deporte Polar Comunicaciones son las 21 horas 31 minutos Gracias por ver el video